Cuando nada es tan fácil y tus metas ves naufragar Se diluyen tus sueños, es más largo el camino y te cuesta volver a empezar Debes guardar la calma, piensa que todo no puede cambiar Por cada noche oscura un nuevo sol brillará Marca el camino que hará tu destino y sigue tus pasos, avanza su mirar atrás Y hacia adelante se fue de constante, descubrirás que al final puedes creer en ti Y si te fallan las fuerzas y dejas toda esperanza atrás No, no dejes que eso suceda, no te rindas jamás, lucha siempre hasta el final Ya verás, debes buscar tu suerte, ya nada te podrá detener Por cada noche oscura un nuevo sol llegará Marca el camino que hará tu destino y sigue tus pasos, avanza su mirar atrás Y hacia adelante se fue de constante, descubrirás que al final puedes creer Marca el camino que hará tu destino y sigue tus pasos, avanza su mirar atrás Y hacia adelante se fue de constante, descubrirás que al final puedes creer en ti Siempre habrá un nuevo sol, un reto Siempre habrá un nuevo sueño que perseguir No dudes jamás, no dudes jamás, las respuestas están dentro de ti Dentro de ti Marca el camino que hará tu destino y sigue tus pasos, avanza su mirar atrás Y hacia adelante se fue de constante, descubrirás que al final puedes creer en ti Marca el camino que hará tu destino y sigue tus pasos, avanza su mirar atrás Y hacia adelante se fue de constante, descubrirás que al final puedes creer en ti Marca el camino que hará tu destino y sigue tus pasos, avanza su mirar atrás Marca el camino que hará tu destino y sigue tus pasos, avanza su mirar atrás Y hacia adelante se fue de constante, descubrirás que al final puedes creer en ti Marca el camino que hará tu destino y sigue tus pasos, avanza su mirar atrás Y hacia adelante se fue de constante, descubrirás que a ti